Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas Norma. ¿Cómo va? Bastante bien, ¿y tú? Bien también, con los primeros fríos, ¿no? Sí. Un día gris y lluvioso para quedarse en casa sin salir exprimiendo, leyendo. Pues qué pena. Una besada. Yo me agarré a Enrique y yo, y estuve toda la tarde leyendo poesía. Un gusto. Qué guaya. Un gusto. Qué guaya. Bueno, ¿y tu cuento? Mi cuento se llama Afiebrada semana de la tragedia santa. Ok. ¿Querés que lo lea? Sí, por supuesto. Bueno. Los balcones de Madrid. Las sedas de los mantones cayendo hacia las calles. La gente que mira pasar la procesión donde alguna virgen se tambalea sobre los hombros de quienes la sostienen. La voz que, como una cuerda de la U rota, despliega como un abanico de tristezas palaciegas. Todo eso lo acunaban en un sueño entre temblores de su cuerpo afiebrado hasta el delirio de sentir que eran los hombros los que subían hacia el techo y su espalda se agigantaba hasta tocar sus rodillas con sus rodillas el piso. Mientras que una de las piernas desaparecía quedando el cuerpo apoyado sobre la otra doblada que no se resignó a crecer. Desde un balcón una mano vecina quedó en alto saludando con un pañuelo a los que pasaban entre los vagos de viedad que ardían sus paladares con un licor destilado en la fractura oculta de la Virgen en un pecado nunca mencionado pero que desbordaban por aquellos ojos encendidos que no querían cerrarse del todo para dormir. Mientras el Cristo, a punto de morir, seguía a la Virgen con una gran cruz que arrastraba y que no conseguía sostener, ese hombre sin astucias porque era el hombre virgen con el corazón a punto de tocar el piso doblegado por el peso que soportaba. Él había sido el carpintero que cortó la madera necesaria para hacer la cruz y que ahora no podía ver progresar en la procesión porque estaba consumido por la fiebre. No podía ver al santificado monarca que iba muriendo por las calles acompañado por el repiquetear de un taconeo mientras que el aire se inundaba del cante de una saeta que salía herida y retumbaba, agritando al mundo con una queja que no lograba apaciguar las llamas de los sufrimientos de esa semana trágica. Es el mundo gritando de dolor desde el fondo de esa garganta enronquecida por la sal del mar Mediterráneo, mientras la vida también volaba y ascendía a los cielos entre los reflejos de los sirios y la votiva llama que nunca se apagaba. Se sintió atrapado por el frío y los temblores, afiebrados, lejos de aquella cofradía compuesta de cuerpos sombríos que desfilaban silenciosos entre volantas y vapores, que ascendían con los ruegos insuficientes porque no llegaban a calmar los malos espíritus que se apoderaron de él y lo elevaron al reino de los sueños. Se durmió entre los cánticos y el olor de las velas que se consumían en el aire de esa tarde. Soñó que estaba muerto. Esperaba que su alma saliera del cuerpo, pero no salía nada. Sin embargo, tenía la seguridad de que estaba bien muerto y permanecía sin movimientos. Estuvo así inmóvil mucho tiempo, un largo tiempo de suspenso que lo llevó a angustiarse, tanto tiempo que no pasaba nunca y comenzó a moverse para salir de ese letargo. Trató de abrir los ojos. La oscuridad era completa a su alrededor. Todo era un negro de vacío. Cuando sintió que alguien lo empujaba con el pie, volvió la cabeza y las buenas estrellas lo miraban desde lo alto a través de la ascendidura de sus párpados y parecían decirle, pobre, está muerto. Ese alguien era Mario, que empujándolo con el pie le decía, levántate, vamos. ¿Pero a dónde me quiere llevar? Creía que una vez muerto mi deber era permanecer inmóvil y que no valía la pena caminar ni levantarse. Volvió a preguntar, ¿a dónde vamos? A lo que Mario contestó, a la casa del juez, porque después de la muerte tienen que juzgarte, tienes por lo tanto que presentarte ante un tribunal. Había que levantarse. Así lo hizo y comenzó a caminar mirando con extrañeza que al andar no dejaba atrás de sí ninguna huella. Tengo hambre y sed, le dijo a Mario. Pero no sabes que estás muerto y ya no tienes nada de hambre ni de sed. El camino era largo, tan largo que parecía que no llegarías nunca a ningún lado. ¿Y de qué se me acusa? Preguntó. De contrabandista. Has juzgado con los sacerdotes de la razón, sin razón ni presencia. Eres cómplice del silencio. Te reunías con los secuaces de las parálisis más encubiertas y nunca dijiste nada. Como héroe has fracasado. Siempre te sometieron. Solo eres un aventurero. Pudiste tener todo el mundo en tus manos, ver tus intenciones y tus actos triunfales por crecer, ver los tiempos ocultos, las palabras que nos fueron, los disfraces vulgares, todos los escenarios, hasta el sufrimiento disimulado, y te negaste a todo. Por eso te juzgarán. Ahora puedes respirar sin tocar el aire. Todos están lejos y Dios te ha dejado solo. Ya no puedes hacer nada para evitar que esos ardidos corazones sigan quemándose, que tiemblan más que de frío por esos calores iniciales del miedo. Te sorprenderá el juez en tu falta de acción, en tu indiferencia, en tu total mareo de la nada. Te verá como un soldado sin armas, derrotado, más bien como un animal muerto que no tiene derecho ni siquiera a una prisión porque habrá llegado demasiado tarde. Ahora no era el pie que lo empujaba, sino la pesada mano de Mario que lo sacudía para que despierte. Le traía una rama de olivo bendecida para que se cure rápido y también un pequeño paquete con los famosos huesitos de santos y buñuelos de viento tan típicos en esos días de luto donde se conmemoraba el sufrimiento de todos los pueblos. Y ahí termino. Muy bien, Norma, muy bien. Está genial el cuento. Está muy rico, muy abundante. En un momento pareció ir a la historia de Cristo, ¿no? Con el carpintero, con José, y ahí de repente vía a José y después volvía a España, pero interesante. Sí, es una semana santa, ¿no? Sí, sí, sí. Una semana santa. Y él era el carpintero que hizo la cruz que no podía sostenerlo. El Cristo ese que venía después de la Virgen. Ajá. ¿No? Era un hombre virgen. Sí, 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 sí. Y bueno, esos recuerdos de una vez que estuve en Madrid y vi una procesión desde un balcón. Con eso fui suficiente para escribir un cuento. Sí. Sí. Bueno, ahí está. Interesante, ahí el muerto, el muerto que habla, ¿no? Claro, se quedó dormido, se soñó y soñó que estaba muerto con tanta parafernalia de la muerte alrededor, ¿no? Y él que había sido el carpintero, el que hizo la cruz, esa pesada. Y soñé que estaba muerto. Entonces, pero cómo, pero tengo hambre, tengo sed, pero no sabés que estás muerto. Bueno, muy interesante, ¿no? Sí, muy bien, sí. Muy diferente ahí con ese diálogo con el muerto. ¿Eh? Afiebrada semana de la tragedia santa. Sí. Muy bien. Bueno, retomemos entonces nuestra lectura de vivir en Madrid. Vamos a ver si encontramos alguna Semana Santa por aquí. Ahí habíamos llegado al poema que se titula Cultivarse no es cultivar. Ah, de Martín. ¿Es de Martín eso? No, cultivo una rosa blanca en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que desata en la secundaria. Muy bien. Sambullirte en otros mundos, darte un baño de extrañeza, arder en deseos de lo nuevo, recorrer otras vidas, renovar los siglos en cosas venideras, pierde la mano de los grandes, de los rojos, de los negros, atravesar colores de otras razas, costumbres aniajadas, palideces agitadas por olas, de un fondo más viejo que sus nombres. Un virginal repaso de amores extinguidos, una pasión de otros que agonía. Estar en este mundo significa hacer la alquimia necesaria, transmutar los metales y los mármoles, que se levanten con pies alados los dioses derribados, que soportaron la maldad de todos los rocíos. Recordar el fuego de las hojas y todos los bronces escondidos, volver sobre esos otros que dejaron sus señas desafiando los siglos. La bella reina del ciprés, casada con el chamán piel roja, trayendo una frescura imperceptible. Estar ahí, con otras, con otras sangres, luchando con los esclavos de los convencionalismos, liberarse de los que por falta de imaginación no pudieron contra las ataduras. Aburrirse con la burguesa moribunda que disimula su fracaso. Apresar en cada historia la estupidez del mundo. Confiar en los tentáculos de otras almas y arremeter con filos ácidos las cuerdas de todos los poetas. No hay sucesión, hay saltos. Antes de mí hablaron otros hombres. Y no hay propiedad hereditaria, sino tiempo veloz, juntando y separando la misma sabia, la misma raíz. Haciendo contacto con nosotros. Y aquel que escribía sobre la hierba fresca, un Whitman al que no conocí lo suficiente, y que cortó los nuevos troncos para que los talláramos de nuevo. Y Hermes, el tramposo, una vez más en veloz, y el altar se derrumba en sus temblores. Las bodas de Canaán en Galilea, y Nassim cantando entre las rejas y amando a su doncella. Mas todos los artistas rotos, desamparados de una patria sangrienta, perdidos en los pueblos cubiertos por olivos grises, como las nubes de un cielo que aún no llora. Las turbulentas huestes de jóvenes esperándome, para que diga alguna cosa. Y esta soy yo, una multitud de vidas en mi vida, una cultural benevolencia que me pone en el mundo, como la mano aquella que arroja la semilla, para que vengan a mí canciones mías, nacidas de mi alma cautiva, que estalla con ritmos argentinos, y una latinoamérica que me invita a cultivar la rosa, la que quedó escrita en su bandera por el hombre martí, que me repite. Muy bien, bravo, 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 muy bien. Huir es imposible. Hay un viento cargado de arena que ruge desde el principio de los tiempos. Una música antigua que gotea como lluvia agitando el barro y suena como el único ruido dejado en este mundo. Para ciertos asuntos no hay sosiego. Un discurrir informe no convence a la velocidad de la pendiente que se transforma en una marcha de tortuga. En la reiteración que me persigue como sombra no pude endurecerme y siempre vi los reinos abatidos por un amante extranjero moviendo las piezas de ajedrez en el tablero que muestra a una reina custodiada por los saltos del caballo y a un rey caído en medio del fragor soportando un jaque mate que propicia la huida. Una huida vacía de poder que solo va a indicar la renovación de una contienda que no cesa. Yo he capeado el temporal y no me he librado del exilio pero no hace falta consultar a la divina ni que la corte me examine porque todo tiene un fin y hay cosas que no volveremos a encontrarlas. Viene la noche y pájaros nocturnos se unen a mujeres nocturnas mezclando sonidos que se expanden en los jardines dormidos del invierno y en que el sauce se doble en primavera y allá lejos se abran flores jamás imaginadas no se puede evitar el impulso de querer abrazarse a las estrellas ni que el ausente piense en el regreso ni que cuando se hable de partir el otro se entristezca. Pero no hay manera de escapar no hay ninguna idiota escapatoria para el amor que empuja a los amantes porque el deseo los seguirá hasta ahí montado en un color intenso. Un resplendor de cabalgaduras galopando por esos senderos que salen precipitadamente de la luz del sol vistiendo un horizonte para mí desconocido donde nos piensa vivos y espera el jeroglífico. Qué historia, ¿no? Sí. No hay sucesión, dice. Hay salto, ¿no? Pero eso ya lo había dicho en el anterior, ¿no? O era en este. No, era en el anterior, ¿no? Hay sucesión, hay saltos. Ahí en el huir es imposible pero lo vuelve a decir de otra manera, creo. Y que de repente estamos en el juego de ajedrez, ¿no? Una caída más. Una caída más. ¿Dónde están los espejos aquellos donde se filtraba la luz que agitaba las sombras? Bailaban en torno de mí aquella lanza amarga donde ardían mis piernas y se quemaban mis ojos afiebrados mientras un agua cristalina cayendo del cielo nublaba las imágenes y mis brazos desnudos amparaban aquel temblor de miedos y zozobras. Qué postración aquella de los años pasando corrompiendo mis huesos de corteza arrugada y cales que se disolvían en una superficie de burbujas explotando de segundo en segundo para caer entre sombras entrecortadas de agonías en esa soledad de infortunados duelos llorando a los amigos. Más música, más música que se despierte lo que se mueve poco y que parece muerto y que broten los cuerpos hojas y alas para volver a ser esa mente despierta de vanos pensamientos como en el tiempo aquel en que bajábamos la pendiente casi sin un suspiro y los pies pisaban esa tierra de todos caminos y caminos andados entre el calor y el polvo donde sólo importaba seguir vivos. Piedra libre y el aire se libera y la tierra aguarda del mañana una órbita nueva donde queda expulsado este presente y un canto futuro recupere el predominio de la fuerza sin rastros de cadenas sólo giros y giros violentando cerraduras y tabiques en un bosque donde la edad se tiende al sol como un lagarto. A veces sólo cuando el otoño llega presagiando las nieves me refugio en una catedral de tiempos donde se enfrían sueños y las horas se hacen piedra canto rodado con el que toropiezo y en el trastabilleo asoma sin pudor el rostro de la muerte dejando una hoja de álamo disecada en el libro que estaba leyendo para marcar justo la página en que sufrieron en trastorno las palabras y lejos más que lejos el mal sueño agonizando en el olvido deja pasar al ángel de la guarda que me vuelve a levantar después de la caída. Muy bien muy bien que guay bueno nos quedan algunos poemas antes del final del libro todavía no lo hemos terminado así que estamos en ello muy bien muy bien Norma enhorabuena bueno voy voy a decirle a los que a los que nos ven nos escuchan que ha publicado dos libros en esta semana me has traído dos libros que todavía no los he leído porque están bueno están calentitos todavía están recién salido del horno pero este están aquí no tengo los ejemplares los que quiero mostrar están aquí están aquí soy un grupo un libro de extensión universitaria de psicoanálisis con Laura López y el resultado de nuestro trabajo historias a primera vista a primera vista ahí están todos los los temas los cuentos que han leído aquí exacto exacto casi todo sí así que vamos dejando no solamente un programa no un programa en televisión grupo cero sino que también algún rango así de la escritura poder publicar ahí así para bueno te felicito muchas gracias Norma los éxitos y a seguir adelante sobre todo sí muy bien muchas gracias seguimos el próximo día el próximo día bueno de acuerdo un abrazo adiós gracias Norma chao chao esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 917581940 esto es publicidad